¡Hola a todos! Hoy abrimos la expansión Ghost of Salmars, esta expansión que nos permite ampliar nuestras aventuras The Day of the System. ¡Adelante Piru! Gracias Pacheco y hola chicos chicas, aquí estamos con este Fantasmas de Salmars, este Ghost of Salmars de Dungeons & Dragons, los juegos de mesa basados en el sistema The Day of Adventure System. Esto es una expansión así como han ido saliendo caja tras caja, han salido si no me equivoco seis de este sistema de Daños & Dragons que utiliza mecánicas de cuarta edición y cositas de quinta también en las últimas ediciones, pues nos permite ir viviendo aventuras en el mundo de Daños & Dragons y la última es este Fantasma de Salmars que a diferencia del resto de cajas esto es una expansión, necesita de un juego base anterior para poder disfrutarla. De hecho en la misma caja te recomiendan la tumba de la aniquilación o la mazmorra del Mago Loco, ¿vale? Que son estos dos que tenemos aquí. Aparte, estos dos que ya los hemos visto en el canal, hemos creado contenido, de hecho, de la mazmorra del Mago Loco pudimos jugar la campaña entera aquí en la mazmorra Pacheco, pues de este además tenemos la versión pintada de esta mazmorra del Mago Loco. Y de este Ghost of Salmars hemos conseguido también una versión pintada, si veis el tamaño de la caja es bastante diferente, porque te incluye menos miniaturas o no te incluye miniaturas, ahora lo veremos, te incluye muy poquitas, vamos, no te incluye todas las que necesitas de los enemigos, porque lo que te propone este juego es que utilices las miniaturas de anteriores ediciones para dar vida a los tokens de troquel que vamos a encontrar aquí, ¿vale? El sistema de idea adventure system es un sistema, así es que si no, no me veis. Es un sistema cooperativo que nos permite pues luchar todos contra los enemigos. Y lo que hemos cogido aquí es la versión pintada también, que además hemos podido conseguirla en juegos de la mesa redonda, prácticamente al mismo precio nos valía cogiéndolo aquí que si lo cogíamos fuera de fuera de España. Así que nos ha salido súper guay, ¿vale? Está en inglés, todo esto está en inglés, se rumoreó hace mucho tiempo que iban a salir en castellano, pero lo cierto es que no hemos visto nada en castellano todavía, así que esto que vemos aquí está en inglés. Vamos a abrirlo, es un juego de 1 a 5 jugadores, ¿vale? Ya os digo, a nosotros nos gusta mucho y mi propuesta, lo que os quiero preguntar sería, ¿queréis que juguemos este fantasma de Salmars en la mazmorra en algún momento de la vida? Porque es una campaña que nosotros disfrutamos mucho y que sí que nos gustaría o nos parecería muy guay jugarla con vosotros, ¿vale? Bueno, con vosotros, que la vierais en el canal, mejor dicho. Vamos a ver qué tiene, pues aquí nos encontramos con el librito, vamos a ir abriéndolo, aquí te habla un poco de los tiles de Sea Cover Tiles, los tiles de agua, marinos, de caverna, y de Sea Cover Tiles, que son, pues eso, un tipo de enemigos. Aquí te viene esta hojita que te habla un poquito de lo que hay. Aquí vemos también las reglas, ¿vale? Aquí tenemos este reglamento que es muy sencillo porque realmente lo que te hará es hablarte un poquito de la manera de construirlo, que utilice las reglas de campaña normales, y te viene este pequeño tracker para apuntar, esta pequeña lista para apuntar los personajes, el oro que consiguen, el nivel que tienen y los ítems. Recordad que la última versión, la del mago loco, nos permitía subir de nivel y esto, pues, está aquí para implementado para que lo podamos hacer. Y aquí te habla del libro de aventuras. Vamos a ver un poquito por encima. Aquí vemos algunas de las aventuras que van a enfrentarse los héroes. Son unas poquitas. Vamos a verlas. Quiero hacer mucho spoiler. Nueve aventuras son las que nos propone en esta versión de este The Adventure System de Ghost of Shadmars. Y aquí podemos ver las miniaturas que vienen. Estos que vienen aquí pintados. Míralos, aquí están. ¡Olé, qué guay! A esto si le damos un poquito de algo de color, de tinta, seguramente quede un poquito mejor. Os lo voy a enseñar. Los subo para que los veáis. Aquí los veis. Están pintados, pero eso, con un poquito de tinta, dándole un poquito de tinta negra, seguro que nos quedan muy monos. Y vamos a ver. Aquí vendrán los malos, malos, los, los malos más potentes de esta campañita. Es este de aquí. Y esta especie de Shadwajim Heid eh priestess. O sea, un clérigo monje Shadwajim. Y aquí este, que tiene aquí el nombre, sería el varón, el varón Shadwajim. Entonces, aquí lo vemos. Que tiene un poco torcida eh lo que es el alma, pero bueno. Entonces, se la, se la colocaremos. Pues estas serían las miniaturas que tiene. Tiene estas poquitas. Tiene el mazo de cartas, los huecos, y debajo están los tails, ¿Vale? No os asustéis porque aquí faltan más cosas que están debajo. Aquí vamos a abrir esto de las cartas para verlas. Y no tiene un inglés muy difícil. Yo siempre lo digo que si controláis un poquito de inglés, un poquito, ¿Vale? Un nivel inglés de niños de ocho, nueve, diez años, os podéis hacer con este juego y lo vais a poder disfrutar porque es bastante sencillo, ¿Vale? Aquí tenemos las cartas de trampa, los encuentros, los monstruos, y ahora podemos ver, ahora vamos a ver algunos de los monstruos que salen para que veamos que hacen referencia a otras ediciones, ¿Vale? Aquí tenemos un montón de monstruos, los hechizos, más monstruos por aquí, ¿Vale? Eh aventures, las cartas de adventures, y nada, y esto, pues, como os digo, estos son las cosas que consigues, eh, eventos, eh, enemigos que salen, vale, hay un montón de cosas y monstruos, para que veáis un poquito qué tenemos por aquí. Pues aquí tenemos, por ejemplo, orcos arqueros, que salen en una de las ediciones, ¿Vale? Hawk Goblin, luchadores Hawk Goblin, eh, Nolks Arqueros, Goblin, eh, Troll Ferales, Tug, los Tug Líder, los bandidos, que salen en los veteranos, que salen aquí en esta caja de, de Mad Mage, más veteranos, Elemental de Agua, que también salían por ahí, eh, el Nido de Arañas, que salía en una de las, no sé si en, no vamos a acordar ahora mismo, las serpientes, las ratas, los esqueletos, bichos clásicos que podemos encontrar en, en estas cajas, y que vamos a tener de todas maneras los tokens, ¿Vale? En un momento dado, si no tuviéramos la posibilidad de jugar con, con otras ediciones, es verdad que con tener una de estas, nos podríamos apañar utilizando los tokens, para que veáis el inglés, voy a leer algunas de las cartas, algún evento que no tenga mucho texto, tampoco voy a ver aquí, aquí. Pon, place dos villager, pon dos, eh, dos aldeanos y un monstruo en salmar, eh, lanza por cada villano, por cada aldeano, y cada monstruo para determinar, eh, en qué til aparece, ¿Vale? Eh, coloca los, los tokens de villanos, eh, apilados, ocupando un espacio, en ese til, y, y pon, tokens individuales de monstruos, o figuras, en el principio del top, del, del, del espacio no ocupado, ¿Vale? O sea que, ya veis, y esto tiene un poquito más de texto, pero normalmente son textos bastante, bastante asequibles. Vamos a sacar por aquí, los tiles. Ahora que tenemos por aquí. Que más aquí sí que se lo han currado un poquito más, porque normalmente los, los tiles de, de Adventure System son muy sencillitos, eran, pues, cavernas, con, con pasillos, y poquito más, zonas negras, y aquí estoy viendo, pues, que, que ya se han currado un poquito más las zonas de, de bosque, las zonas de, de ciudad. Ahora, ahora si me dejan el, el plástico, os lo enseño, ¿Vale? Aquí. Eh, el diente. A ver. Vale, a ver. Casi lo tengo. Que viene este otro que lo hago como si, vamos, para que no se escape. Aquí, aquí está. Ahí está. Hay que todo el troquel. Ahí está. Vale, aquí tenemos todo el troquel. Aquí tenemos eh los aldeanos, los eh los tiles de dungeon, que aquí los veis que tienen esta forma, y estos son los de cavernas un poquito más sencillos. Eh, suele haber un sitio donde aparecen los monstruos, que es esta, está ahí, de aquí, bueno, o este, no, este símbolo será. Y aquí lo vemos, los, los toqueles. Aquí vemos unos de personaje, aquí no te vienen tampoco héroes, porque te dice que utilizas héroes de otras ediciones, de ahí el que necesites siempre obligatoriamente una de las, de las cajas, no puedes jugar sin una de ellas. Y aquí algunos de los monstruos, los toquen de monstruos, de los que hemos hablado. Aquí vemos los bandidos, aquí vemos eh eh pues eso, otro de los luchadores, un esqueleto. Mástiles y aquí pues eso, se han currado un poquito más estos tiles. Esta esto junta así. Que tiene dibujitos, a ver, tampoco que se han matado, ¿vale? O sea, no nos engañemos, pero bueno, tiene, tiene sus grafes también, ¿vale? Pero soy, soy un fan de este juego, y es cierto que los tiles no son tampoco para tirar cortes, pero también, también, esta edición, que están un poquito más bonitos. Y esto, pues eso, dos milímetros, gorditos, los diferentes enemigos, que incluso podéis recopilarlos antes de empezar a jugar, para tenerlos por ahí. Y algunos de los estados, aquí tenemos ventaja, ¿vale? Aquí tenemos los, la, el tile del enemigo de Zadra, que es ahora Heapress, Heapriestet, ¿vale? El, el clérigo mayor, el, y aquí tenemos, pues eh, las alas iniciales, y algunos de, toques de trampas. Por aquí, más alas iniciales, que son estas de aquí, que son salas dobles, o más salas grandes, ¿vale? Que son especiales, cada escenario te dirá como colocarlas, y luego por aquí, que no nos estamos viendo, nos lo he enseñado, por aquí es lo que os decía, que se lo han currado un poquito más, con estas zonas de pueblo, ¿vale? Que te permiten, pues eh, pues crearte tu, tu villa, ¿vale? E ir investigando y haciendo cositas en ellas, ¿vale? Aquí los, los veis. Te creas ahí este puerto marino, de salmas, en el que puedes ir haciendo tus aventuras. Y esto sería, vamos a dejarlo por aquí. Ahora lo colocaré tranquilamente, haré el, el, el boxing, en vez del unboxing, haré el boxing, y ahora lo dejaré preparadito, con otro que nunca hubo en su sitio, y lo dejaré listo, y lo guardaremos para, en un futuro, pues echar alguna partidilla, para que veáis esta versión, que utilizaremos componentes, pues, de, del dungeon o de la tumba, la aniquilación de tomo, no aniquilación, ¿vale? Y esto es todo, esto es lo que trae esta tumba de estos fantasmas, perdón, esto es Ghost of Salt Mart, esta expansión de Dungeons and Dragons, que teníamos ganas de tener en el canal, y ya lo hemos podido conseguir. Así que nada, le daremos partida en un futuro, como os decía, y contadme si os apetece que juguemos las nuevas aventuras, las nueve, y que intentemos hacer una mini campañita con lo que nos viene aquí. Así que lo dicho, chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo, y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!